Abre las mentes que puedas con la llave equivocada Abre los brazos y vuela, veamos si es que tienes alas Hay unos que mato en vivo y otros que mato en su sala Estoy cazando raperos por las buenas y las malas Dicen Proof y Farusfit, estos de donde salieron Dicen esta mierda es un clásico, es Scorpion y Sub-Zero Yo sigo en el hotel fumándome hasta el cenicero Soy lo que siempre soñaron y lo que nunca quisieron Si te ataco te toca acabar calaca en la cloaca Tu nombre está de boca en boca y no los temas que sacas Esta escena no se inmuta por mucho que la maltratas Fui a mover el avispero y era solo una maraca Es muy fácil que te quieran si haces lo que te han pedido Pero quien suena en el barrio conte más con contenido Han tocado en festivales que yo nunca he conocido Pero las noches que lloro eso nunca lo han vivido Katana en mano, rap en serio Mi rap no es un instituto, camarada es un incendio Tantos raperos de expendio están saturando el medio Ya los habíamos matado desde que se estrenó el premio Traigo puro verso oscuro, no te creas fosforescente Metido en el rap y el vicio desde que era adolescente Con estas frases de clase en estas bases excelentes Te hago quedar en vergüenza como a Eva la serpiente Abre la mariconera, veamos si es que tienes balas Mienten en lo que rapean y es por eso que resbalan Verdadero hip hop si es la pregunta no señalan Los kings del underground y si lo digo eso la escala Quema hasta la ropa y si es que se visten de gala Esto lo entenderán cuando lo aprendan a la mala Que no haya sopa en la mesa y ese calor no se iguala Cuando si un bajón al día y mires que nada se regala Si juntan un par de días creamos un CD express Hicimos un estudio dentro de un CD express Por estos malos raperos fue que adquirí estrés Productor, battlecat y el rap me dividí en tres Solo hay tres cosas que te hacen perder el juego Amigos por una ruca, las carreras por el ego La tercera es más que obvia, estoy hablando del dinero Muchos creen que lo es todo y yo no lo amo Lo quiero, estoy hablando literal Vamos a ver cuánto rapean Es tu tercer strike y aquí se van si no batean Yo he visto como suben y aquí arriba se marean También a la misma sangre como entre ellos se balean No peleas con honor, el frío nubla tu juicio Pero vaya balacera si andamos en la camina Le reviento la bocina, es la sonora dinamita A este proyecto de textos que la escena necesita Le metí todos mis pesos igual que a las maquinitas Yo no publico mis amores ni tampoco mis romances Sé que los destruirían si eso estuviera a su alcance ¿Quién me quiere ver con cáncer? Otros trepando en un láncer Unos quieren mil putas, otros una que los abrace Todavía tengo noches de depresión y de insomnio Ya tiene mucho tiempo que no creo en los unicornios La vida es pasajera igual que los matrimonios Así que trabaja duro para pagarte el velorio Ya soy garantía como una movie de alpachino Lo que escribo no lo entienden, pensarían que es pachinos Me hacen puta ver cómo subimos Ni les caigo ni me caen pa' qué fingimos Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera Y que en una batalla se miden contra cualquiera Si tú crees que es mentira, te apuesto en la cartera A que te sobran dedos, los contamos cuando quieras Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera Y que en una batalla se miden contra cualquiera Si tú crees que es mentira, te apuesto en la cartera A que te sobran dedos, los contamos cuando quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!